Bueno, esterilidad es cuando la paciente intenta tener hijos y no logra ni siquiera el embarazo. Y infertilidad es una persona que logra el embarazo, pero no llega a término. Yo mis estudios los hice en 1986 en Colombia, en cuanto a reproducción, biología de la reproducción. Ahí mismo, en Colombia, hice un curso de inmunología en reproducción y la paroscopía quirúrgica avanzada. Aparte hice un curso en la Universidad de Chicago de inmunología en reproducción en el 2002. Y desde entonces, desde 1978, yo ya estoy viendo pacientes de problemas de fertilidad. Mi primera paciente fue mi esposa. Nosotros no podíamos tener hijos y ahí está la foto. Ya logramos el conveniente. Es el mejor éxito que he tenido, porque para eso estudié la biología de la reproducción. Aquí en la clínica lo que hacemos, la primera vez que viene el paciente, que viene a orientación, primera cosa, no le cobramos la orientación. Ellos nos traen toda su problemática, ya sea que si han visto otros médicos o no han visto otros médicos. Y dependiendo del problema que ellos estén teniendo, se les propone un estudio para ver dónde está ese problema, para resolverlo, la reproducción asistida, entra todo lo que es inseminaciones, relaciones naturales, in vitros, ICSI y estudios inmunológicos. Todo eso es reproducción asistida, porque estamos ayudando al paciente a resolver su problema y que se embarace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!